Estamos presentando la Universidad por Dentro. La carrera de Ciencias de la Computación se prepara para la apertura de un nuevo periodo semestral, ofreciendo innovación tecnología para sus estudiantes. La carrera de Ciencias de la Computación es aquella que crea innovación tecnológica. ¿Por qué estudiar? Porque tú te volverías un creador de innovación, que actualmente todos los ámbitos son la tecnología. Entonces la carrera de Ciencias de la Computación abre las puertas hacia la innovación tecnológica, desde ya desde el ámbito del desarrollo de software y desde el ámbito de creación de nuevas tecnologías, como son smartphone, como son códigos para dispositivos móviles, videojuegos, etc. Esta importante carrera de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo otorga el título de Ingeniero en Ciencias de la Computación. Siendo una de las carreras consideradas como ciencias exactas en nuestro país. El título que otorga es Ingeniero en Ciencias de la Computación, que está actualmente ya en la nomenclatura de titulaciones emitida por el CES en el año 2013. Y también está como una de las primeras en Ingenierías en Ciencias Exactas en el Ecuador. ¿La duración de la carrera? La carrera tiene una duración 10 semestres, incluida la titulación. ¿Cuál es el campo laboral que tienen estos profesionales? Ya, los ingenieros en Ciencias de la Computación tienen un campo laboral en lo que es innovación tecnológica. Actualmente, actualmente en la matriz productiva, en el sector de la zona 4, eso se deja un impulso porque está la industrialización de software, está prácticamente los desarrollos de software para diversas entidades públicas y privadas, y un Ciencias de la Computación estaría inmerso en cada uno de estos campos, tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Claro, por ejemplo, una de las anécdotas en el año 2015 fue que los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación estuvieron en la Feria de Emprendimiento Nacional y la carrera de Ciencias de la Computación en la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo quedó en el quinto lugar a nivel nacional por la generación de creaciones de herramientas tecnológicas de innovación. Además, en las prácticas preprofesionales son renombrados los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación porque un ejemplo es la creación en los dispositivos móviles para el GAN municipal las aplicaciones de los predios y las patentes que fue hecho por los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación en prácticas preprofesionales. Los invitamos a ser parte de la carrera de Ciencias de la Computación de nuestra universidad. Una de los servicios, unificar los servicios, fue una parte que se entregó en las fiestas de Puerto Viejo a todas las autoridades cantonales y provinciales, que fue una aplicación de dispositivos móviles, WICAP, en la cual entrega los servicios de todo lo que es hotelería, turismo, salud, para referente en el turismo en Manaví. Estamos presentando La Universidad por Dentro. La Universidad por Dentro